Hola, mi nombre es Pau Infante y soy el gerente de ventas de LUC para Shopar. La pieza que tenemos aquí es una pieza que hemos traído para el SIAR, una pieza que estamos lanzando aquí en México, que se llama Perpetual T, Spirit of la Santa Muerte. Y como pueden ver es una pieza excepcional, con una calavera en la esfera. Es una pieza única, grabada completamente a mano por Shopar. Son más de 26 días de trabajo de grabación y en términos de complicaciones encontramos un Big Date, un calendario perpetuo y un tourbillon que está escondido detrás de los dientes hechos de madre perla. Atrás tenemos el indicador de reserva de marcha, que son nueve días en total.